Música Música En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Cerca del altar del Señor venimos con nuestras intenciones, deseos y anhelos. Queremos encontrarnos con Él en esta Eucaristía, y por eso nos disponemos a recibirlo, porque viene a nosotros con la fuerza de su amor y su salvación. Vamos a orar dando gracias al Dios de la vida, por quienes cumplen años, de manera especial a aquellos mayores que en casa hoy seguramente se sienten desesperados también por el encierro, pero que cerca de lo suyo, de sus familias, puedan sentir el amor de Dios. Oramos también por quienes sufren los enfermos, de manera especial por quienes buscan empleo, por quienes tienen entrevistas de trabajo, por quienes están pendientes de una oportunidad laboral, para que el Señor los fortalezca y les dé sabiduría. Y finalmente oremos por quienes han muerto, para que el Señor los reciba en su casa. Celebremos dignamente la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores e invocando con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, tú eres la luz y nosotros la ocultamos. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, tú eres camino y nosotros no te seguimos. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, tú eres la vida y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos. O Dios, fuente de todo bien, escucha generosamente nuestras súplicas y concédenos inspirados por ti pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los reyes. En aquellos días, se secó el torrente donde estaba escondido Elías, pues no hubo lluvia sobre el país. La palabra del Señor llegó entonces a Elías diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y establecete, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te suministre el alimento. Se alzó y fue a Zarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo, tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle, tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Ella respondió, vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcusa. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo, no temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después, porque así dice el Señor, Dios de Israel. La orza de harina no se vaciará, la alcusa de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Ella se fue y obró según la palabra de Elías y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcusa de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, hasta cuándo ultrajarán mi honor, amarán la falsedad y buscarán el engaño. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sépanlo, el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoco. Tiemblen y no pequen, reflexionen en el silencio de su lecho. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en su trigo y en su vino. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Canto por Cristo que me libera ya Cuando vendrá en su gloria Cuando la vida con él renacerá Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín Sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa Brille así su luz ante los hombres Para que vean sus buenas obras Y den gloria a su Padre que está en los cielos Palabra del Señor Señor Jesús Nos estamos deteniendo en la experiencia espiritual Del hombre de Dios de Elías el profeta Y con base en el primer libro de los reyes que leemos durante estos días Tratamos de dejar en nuestro corazón algunas lecciones No somos judíos Pero para nosotros los cristianos La figura de Elías tiene una gran importancia Porque reconocemos también en él una actuación poderosa de Dios Que se convierte en un ejemplo a seguir Una de las cosas que más me llama la atención Lo escuchábamos ayer y se repite hoy Es como Elías es invitado a vivir De la palabra de Dios que promete y que cumple Elías debe entrar en la providencia de Dios Tiene que desaprender sus cálculos humanos Y aventurarse en el camino que Dios le presenta A veces sin cosas muy concretas Pero sobre todo y es lo que más me gusta Elías tiene que encontrar a Dios En situaciones absurdas Y les voy a explicar por qué Dios le ha pedido a Elías que huya Que huya de la tierra de Israel Porque se ha pervertido el corazón de sus hermanos Adorando a otros dioses A los Baales Por la influencia de la reina Jezabel Que era Fenicia Y entonces huyendo Dios le dice a Elías Vete a un torrente Yo me voy a encargar de cuidarte Beberás el agua del torrente Mandaré cuervos para que te alimenten Con pan y con carne Miren que interesante Elías tiene que beber de un torrente Que se llenará de lluvia Pero el cielo está cerrado Y tiene que recibir comida de animales Que para los judíos son impuros Los cuervos Dios se vale de cosas absurdas Para que al profeta no le falte nada Y continúa Hoy le pide Vete a Zarepta Y Zarepta es una ciudad que queda En territorio extranjero Justo en la tierra De donde es Jezabel Su enemiga Que lo persigue a muerte Allá donde adoran otros dioses Y a Elías le toca ir hasta allá Luego le pide que busque una viuda Para que lo provea de alimento Una viuda desprotegida Anónima Sola Con hambre Y será la pobre La que le dé alimento Miren como Elías tiene que ir De lo que parece lógico A lo ilógico De lo que se puede calcular Y medir Desde los esquemas humanos Hacia lo ilógico Lo absurdo Lo extravagante Pero donde se revela La providencia de Dios A Elías le calma el hambre Una viuda pobre Extranjera Que adoraba a Baal Y no a Yahvé Y ahí Dios Se le manifiesta Porque Elías Ha creído en su palabra Yo pensaba estos días Como se cumple El itinerario de Elías Como nos ha tocado A nosotros desaprender Tantas cosas Como con la pandemia Se vinieron a pique Las lógicas humanas Como terminaron salvándonos Aquellos que habíamos despreciado Y hablo de cuatro tipos De personas Miren hasta hace muy poco Veíamos en las calles Las protestas De los miembros Del personal de salud Y de los maestros No siempre los escuchamos No siempre los atendimos Se ganan sueldos De miseria Y hoy Un médico Y un maestro Son los salvadores De la pandemia Para que un banquero Si no hay un médico Para que un economista Si no hay un maestro Terminaron Los que nunca entendimos A los que no siempre cuidamos A los que no siempre valoramos A los que no siempre les reconocimos Su tarea Siendo nuestros salvadores Como la viuda de Zarepta Lo fue con Elías Y súmenle a eso Otros dos tipos de personas Los campesinos Y los pobres ¿Qué haríamos en este tiempo De confinamiento Sin el trabajo Arduo y arriesgado De nuestros campesinos Colombianos? Todos preferíamos Ir al almacén de cadena A comprar comida carísima Ahora hemos entendido El valor del campesino ¿Cuántas veces pasábamos Por los mercados populares Y despreciábamos a los nuestros Porque preferíamos El almacén con nombre? Y hemos entendido Que el campesino Silencioso Allá con sus manos encallecidas Arañando la tierra Nos ha provisto ¿O quién va a comer dinero? Necesitamos los alimentos Y ahí están los campesinos Y resultaron entre nosotros Más eficientes Los pobres Que los ricos Que los poderosos Y que en muchos casos El mismo gobierno Han calmado más hambres Las familias pobres Que las ricas Y como ya lo pensamos En otro momento Sin protagonismos Sin exhibicionismos Miren Sigue apareciendo La lógica Y lógica Del primer libro De los reyes Dios Se vale De cosas inesperadas Dios Nos sorprende Por caminos inéditos Que nunca hubiésemos pensado Así como a Elías Así como a Elías Le tocó dejarse atender Por una viuda En territorio extranjero Una que no creía En su Dios Y allá estuvo Dios Providente Cercano Amoroso Cuidándolo Lo mismo Lo mismo nos está pasando A nosotros Yo puedo dar testimonio De cómo De personas Que nunca lo hubiera imaginado Ha llegado La providencia De Dios Ha tocado A la puerta De mi parroquia Personas que jamás Lo hubiese esperado Que nunca hubiese conocido Y de quienes hubiera esperado Todo Desaparecieron En este tiempo Así Es como funciona Dios Ojalá seamos capaces De acoger Su providencia Y de leer Su presencia Aún En lo que parece Descabellado Y absurdo Amén Enciende una luz Y déjala brillar En la luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No la puedes soprocar Al menor necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Y déjala brillar En la luz de Jesús Brilla en todo lugar No la puedes esconder No la puedes soprocar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Oren hermanos y hermanas Para que la Eucaristía Le agrade A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba en tus manos Este sacrificio Para la bansigloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Señor Con bondad Nuestro servicio Para que esta ofrenda Te sea agradable Y nos haga crecer En el amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tú eres El único Dios Vivo y verdadero Que existe desde siempre Y vives para siempre Luz sobre toda luz Porque tú solo eres Bueno y fuente De la vida Hiciste todas las cosas Para colmarlas De tus bendiciones Y alegrar su multitud Con la claridad De tu gloria Por eso Innumerables ángeles En el cielo Te alaban Y bendicen Y nosotros también Te servimos Glorificándote Sin cesar Santo, santo Santo es el Señor Posar en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Porque hiciste Todas las cosas Con sabiduría Y amor Por eso te pedimos Que por tu Espíritu Santifiques estos dones Y los conviertas En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Jesucristo Porque el mismo La noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomada Y bebede Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede Esto en memoria Mía Entre nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Padre Santo Lo que Jesús Nos mandó Que hiciéramos Ahora lo cumplimos En esta eucaristía Te ofrecemos El pan de la vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos reúnes En tu presencia Dirige tu mirada Sobre esta ofrenda Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Y haz que quienes Participamos en ella Por la fuerza Del Espíritu Santo Seamos en Cristo Ofrenda viva Para alabanza De tu gloria Y ahora Señor Acuérdate De todos aquellos Por quienes te ofrecemos La eucaristía El Papa Francisco Nuestro obispo Ricardo Los demás obispos Presbíteros Y diáconos Quienes cumplen años Quienes sufren Quienes buscan empleo Quienes quieren una nueva oportunidad En este tiempo de crisis Y aquellos que te buscan Con sincero corazón Acuérdate Acuérdate también Señor De quienes murieron En la paz de Cristo Padre de bondad Que tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con la Virgen María Madre de Dios San José San Efraín Y todos los santos Y poder contigo Glorificarte Eternamente Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Dios se sigue valiendo De viudas anónimas Extranjeras De las que uno No pudiera esperar Nada Para proveernos Para alimentarnos Para cuidarnos Para amarnos Ojalá pudiéramos Descubrir Donde está La providencia De Dios Haciendo todo Lo posible Para que estemos bien Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Ordeno de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad Ordeno de Dios Ordeno de Dios A los santos El medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra La palabra tuya Bastará para sanar La palabra tuya ¿Cuál es el pecado? Gracias Gracias Recógeme de donde me perdí, y llévame de nuevo al corazón. Manifiesta tu sentidad en mí, tómame de entrelo que me dispensé. Recógeme de donde me perdí, y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transforma en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transforma en mí. Mi tierra se abrirá de lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Inúndame tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quieras ser morada en mí. Y así tenga sabor a ti, entonces habitaré en la tierra, es mía, y yo seré tu pueblo, y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transforma en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transforma en mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video